El gobierno de la Ciudad de México ordenó el cierre total de los centros comerciales. El objetivo es aplanar la curva de contagios, la cual se ha acrecentado de manera notable en los últimos días. Excelente, es una medida que nos beneficia a todos. Yo ahorita nada más, como soy muy cumplidora con mis pagos, vine, pero no me gusta exponerme, pero me parece excelente medida. A pesar de la medida, en algunas plazas la gente aún se dio cita, como la que está ubicada en Avenida Cuauhtémoc. El cierre de estos lugares también afecta de manera indirecta al comercio informal. Está sola, sola las calles y no hay a quién venderla. ¿Qué va a ser? Pues cerrar yo creo, porque no me queda de otra. Los restaurantes y locales de comida que no han cerrado mantienen su servicio a través de la venta de alimentos solo para llevar. Dichas medidas de restricción no incluyen farmacias ni supermercados, los cuales deberán tomar las medidas preventivas que comprenden la sana distancia. Que temamos conciencia y que veamos que si estamos adentro es para protegernos a nosotros y a nuestras familias, a los que decimos querer. Con imágenes de José Luis Leone, Bianca Aguirre, Notimex TV.